Necesitamos esas heridas y necesitamos dificultades porque expanden nuestra capacidad de empatía y de conexión con otras personas. Así que creo que no queremos estar completamente curados. ¿Cómo se integra la sanación a la vida de las personas sin que sea solo un momento de liberación? Sí, sí. Son muchas preguntas a la vez. Hay que hablarlo. Creo que vivimos en un tiempo donde hay un renacimiento psicodélico y hay algunas olas y estamos en una ahora mismo. En general eso me da mucha esperanza, me emociona. Como psiquiatra veo las limitaciones en mi campo de cómo abordamos la salud mental en este momento y creo que tenemos gran margen de mejorar. Los psicodélicos dan esperanza y eso ayuda a un cambio de paradigma. Es darle a las personas algo como un trabajo profundo. A veces la liberación puede haber una purga emocional, puede ser oculto, como si tuvieras bajas las defensas. Sanar al niño interior. Todo eso. Algunos medicamentos son empatógenos y te ayudan a tener más compasión, más comprensión, más amabilidad también contigo mismo. A veces puedes mirar cosas dolorosas pero no levantas tus defensas y te proteges detrás de un muro. Puedes explorar y hablar con cuidado de temas difíciles. Todo es genial. Y bueno, aprendemos. Porque muchos de nosotros somos ingenuos cuando ingresamos a este espacio. Pero creo que nos vamos a dar cuenta que queremos vivir la experiencia. Queremos ir a tomar ayahuasca en la jungla y ver como en Hebrews 2 y poder tener una buena experiencia. Y es una pieza del rompecabezas. Y terminamos diciendo, esa fue una gran experiencia, claramente va a cambiar mi vida. Pero el trabajo está en la integración. Se trata del viaje. Y bromeábamos al respecto cuando regresé de 11 ceremonias. ¿11? En Brasil. ¿Por cuánto tiempo? 11 a la semana. Son muchas ceremonias. Creo que no son. ¿No sueles hacer dos o tres? Hay tradiciones diferentes y en esa era dos veces al día y era trabajo pesado. No lo sabía. Sí, hiciste lo que dijeron que hicieras y lo hiciste. Y volví y le dije a mi pareja, esto lo cambia todo. Todo. Ahora tengo una nueva visión del mundo, una nueva perspectiva. Voy a ser una persona diferente. Y fue entonces cuando adquirimos el hábito de ser muy intencionales sobre la integración. De siempre tener una buena experiencia. Pero esa es la punta del iceberg. Y luego hay que escribir en un diario al respecto sobre tus pensamientos y procesarlos en terapia con tu pareja. Hay muchos círculos comunitarios de integración donde nos reunimos con otras personas que hacen lo mismo. Hablamos sobre las experiencias y recibimos comentarios. Y eso nos motiva y nos permite comenzar a hacer cambios reales día a día, ¿sabes? Sí. Para que necesitaras integrar la sanación. Sí, vamos a temas serios. Tan rápido. ¿Quieres que seamos superficiales aquí? Sí. Bueno, para mí es una herida de madre. Bueno, te refieres a tu madre. No, sí, sí. Y para mí creo que todo se reduce a que creo que mi madre y mi hermana eran más simpáticas por naturaleza. Eran compatibles en sus temperamentos y yo era distinta. Y creo que, creo que por eso toda mi vida me he preguntado, ¿soy simpática? ¿Soy digna de recibir amor? Esa es la herida principal. Así que… ¿Te cuestionabas si eras digna de recibir amor a lo largo de tu vida? Sí. ¿Lo pensabas o subconscientemente eso era lo que creías? Sí, e impulsaba muchos comportamientos para convencerme a mí y al mundo, para ver cuán digna soy de amor. Buscaba validación, pero debajo de eso siempre había un profundo cuestionamiento. ¿Te lo preguntas? Sí. Si eres digna de tener amor. Sí. ¿Crees que es un miedo que la mayoría de las personas tienen? No puedo hablar por los demás. Lo he visto en muchos de mis pacientes, pero no en todos. Creo que hay una variación, que en mi caso es la simpatía. Y doy por sentada la dignidad del amor, que he sanado mucho en general, pero puedo sentirme completamente digna de amor si alguien me conoce, aunque mucha gente realmente no lo hace. Y en las relaciones pienso, ¿soy agradable? Y esa es una herida más superficial, pero existe. ¿Necesitamos ser queridos o sentirnos dignos de amor por otras personas para amarnos a nosotros mismos plenamente? Oh, no. Aunque muchas veces eso se interpone en el camino. Cuando tratamos de vivir nuestras vidas, estamos tratando de complacer a otros, estamos obteniendo su aprobación, nos traicionamos sistemáticamente a nosotros. Y eso es un gran problema. Eso es lo que hice durante 15 años. Sí, sí. Nunca se trataba de ellos. Siempre se trataba de traicionarme a mí mismo. ¿Y por qué crees que caíste en ese patrón? Todavía la tengo en mi teléfono. Tenía que ver con mi niño interior. Mi terapeuta me hizo poner una foto mía en mi teléfono hace casi un año. Tenía alrededor de 5 o 6. No sé si la cámara puede verlo. He hablado de esto muchas veces. Sí, soy yo de pequeño. El trabajo del niño interior para mí fue poderoso porque he hablado de esto muchas veces, pero fui abusado sexualmente cuando tenía 5 años. Me fui de casa a los 13. No quiero contar toda la historia, pero sentía que había mucha ansiedad en la casa constantemente. No había una estabilidad de amor. No veía a mis padres amándose completamente porque se sentían obligados a estar allí por los niños. Cuando se divorciaron, cuando yo tenía alrededor de 16 años, era el menor de 4. Ambos eran libres y felices. Estaban atrapados en ese matrimonio. Se olvidaron de sí mismos para tratar de complacer a la otra persona, renunciando a lo que querían para hacer feliz a otra persona. Siento que repetí eso inconscientemente y atraje a ciertas parejas que sentía que quería. Trataba de sanar y arreglar la relación de mis padres con mi propia relación. Y en ese proceso de reparación, atraje a personas que no me aceptaban. No lo hacían. Querían cambiarme. Me sentía estresado y ansioso porque no podía ser yo mismo sin que se enfadaran conmigo. Entonces, el Dr. Romney, el psiquiatra que habla sobre el narcisismo, me dijo que atraía a personas narcisistas porque era un atleta. Estaba tan comprometido con hacer que funcionara que iba a hacer lo que fuera necesario. Me sacrificaba a mí mismo para hacerlas felices. Trataba de comprar paz. Eso me hacía sentir estresado, ansioso, frustrado, resentido con la relación y me cuestionaba todo. Ha sido un proceso de mucho tiempo, pero ha sido un viaje increíble de integración. Hablabas de tener experiencia, integración y crear sanación a partir de eso. Para mí también, también mencioné antes a la ayahuasca y los psicodélicos. Estoy seguro de que tiene beneficios, pero creo que si alguien puede sentarse frente a otra persona, verse a los ojos y abrir el corazón por completo, eso puede ser catártico. Comienzas a sanar y revelarte ante ti mismo. En lugar de pasar por una gran experiencia o alguna purga, estoy seguro de que tiene algún beneficio, pero eventualmente tienes que hacer eso y compartir tu vergüenza. Siento que tienes que decir las cosas por las que te sientes inseguro y avergonzado. En mi caso, pensaba que si supiera que fui abusado sexualmente cuando era niño, nadie me amaría. Tienes que compartir ese miedo para darte cuenta de que la gente todavía te quiere y te acepta. Tienes que quererte a ti mismo, pase lo que pase, porque no importa si el mundo te quiere, sino aprendes sobre ti mismo. Entonces, todo fue un proceso durante muchos años para mí, pero he estado dispuesto a asumir toda la responsabilidad por cada área de mi vida. E incluso si sucedieran cosas por las que no soy responsable, voy a decir, ¿cómo puedo beneficiarme de esto? Voy a asumir la responsabilidad por el resto de mi vida. Ha sido un viaje hermoso. No tomé ayahuasca u otros medicamentos. Tal vez hubiera sido útil, pero también siento que eventualmente tienes que hacer el otro trabajo también, que es la parte aterradora. No me aferro cuando estás solo y con drogas, sino el trabajo vulnerable real del mundo real. No sé, tú has experimentado esto y has sido terapeuta durante mucho tiempo. Cuéntame. Déjame reflexionar sobre un par de cosas que dijiste. Una es, gracias por compartir esto. Creo que cuando hay padres que tienen tensión en su relación, pero sonríen y dicen que todo está bien. Sí, pero no está bien. Lo sientes. Creo que arruina el cerebro infantil porque los niños y todos los humanos, pero incluidos los niños, son criaturas sociales increíblemente sofisticadas. Se dan cuenta de todo. Ellos lo sienten. Entonces, situaciones como esta son un desastre mental porque lo reconocen y lo perciben, pero sin el lenguaje. No tenemos las facultades para articular eso como niños. Lo sienten, pero luego ven las caras sonrientes y confunden el sentido de la realidad. Y eso es muy difícil de superar en la edad adulta porque en la infancia estás tratando de aprender qué camino es arriba y abajo, qué significa todo esto. Y cuando sientes tensión y ves una sonrisa, confunde tu sentido de percibir la realidad con precisión. Y creo que... Se supone que esas son personas en las que debemos confiar más. Y si no tienen una buena relación o no son felices o son pasivos, agresivos, ¿podemos confiar en ellos? Sí, sí. Y mi amigo y colega Will Sue, él tiene un dicho que no recuerdo muy bien, pero dice los psicodélicos no son solo agentes para curar el trauma, sino que están aquí para ayudar a que la espiritualidad sea aceptable para un mundo occidental hambriento. Creo que es por eso que tengo más esperanzas con los psicodélicos. Para abrirte. Para abrirte a una sensación que tal vez todavía no entendemos completamente en este mundo. Tal vez haya algo más allá de lo que se ve a simple vista, algo que desafía nuestro concepto de tiempo, espacio y realidad material. Cuando se trata de un trabajo en la sombra, ese no es el único camino. Veo que algunos de mis pacientes acceden a un grado de liberación que es difícil de conseguir en otros lugares. Y de la misma manera que el alcohol nos da licencia para decir, Oh, estábamos muy locos y al día siguiente no recordábamos nada. Creo que los psicodélicos nos dan permiso para poder ir más profundo. Cuando perdí a mi madre, yo lloré. No tuve problemas para sumergirme en el duelo. Y lloré mucho. Y sin embargo, cuando entro en una ceremonia psicodélica, es como si abriera un portal donde el dolor fluye 10 veces más todo lo que puedo liberar. Más, sí. Es genial. Y si supiera una forma de acceder a eso sin medicamentos, estaría totalmente de acuerdo. Pero no sé si solo nos lo permite o si realmente nos ayuda a acceder a eso. No estoy segura. Esa es esa parte de la razón por la que no descarto los medicamentos. Creo que cumplen un papel. ¿Quieres decir que tienes que integrarlo después? No puedes simplemente tener una experiencia y pensar que estás curado, que estás completo, porque tenemos que integrarlo. 10% o 90%. Sí, el 10% de la medicina o el momento, pero el 90% es el trabajo duro. Después de los primeros cinco meses de terapia el año pasado, recuerdo haber pensado que fue probablemente el mejor regalo que me he dado. Fue el mejor regalo que pude haberme dado. Sí. Porque la responsabilidad emocional es una herramienta muy poderosa. Que no creo que mucha gente conozca. He hecho terapia antes, pero no fue durante un año completo. Sí. Quiero hacerlo otro año porque quiero saber si fue una casualidad y qué pasaría en dos años. Y pienso en la integración. Porque recuerdo haber pensado en continuar o no, pero realmente quería integrarme. Cuando entré en una nueva relación, recuerdo haber pensado que necesitaba responsabilidad emocional porque podría haber vuelto a los viejos patrones si no hubiera continuado integrándome. Y la integración sucedió solo cuando pude ser valiente, cuando vivía con miedo. Fue entonces cuando sucedió. Cuando siento un sentimiento de ansiedad, me pongo a pensar, voy a repetir un patrón, voy a ser como mi padre, en lugar de retroceder. Me apoyé en esa ansiedad en cierto sentido y hablé con el 100% de honestidad y coraje. 24 horas después, me siento más tranquilo en lugar de estar atascado. Ha sido una constante y estoy seguro de que será mucho más integrador este año a medida que profundice en una relación. Es uno de los mejores regalos que me hice. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Cuánto tiempo necesita alguien para integrar algo hasta que la ansiedad desaparezca? Oh, no garantizo que la ansiedad desaparezca. Luego de un plan de seis meses, creo que depende. Estamos trabajando a través de diferentes grados de profundidad y no creo que siga un camino perfectamente temporal. Podría estar en la ducha esta semana y como una sinapsis, ¿sabes? Podría simplemente captar algo de alguna ceremonia hace muchos años y me tomo cinco años. Así que no creo que se comporte de esa forma. ¿Qué crees que impide que las personas sanen completamente su mente y su cuerpo? Bueno, parte de lo que vamos a hablar en este libro es que creo que lo estamos haciendo mal en su mayor parte. Creo que tal vez no sea algo que resolvamos en una vida y no estoy segura de que sea la meta. Creo que necesitamos heridas para sanar y necesitamos dificultades porque eso expande nuestra capacidad de empatía y expande nuestra capacidad de conexión con otras personas. Creo que no queremos estar completamente curados necesariamente. No creo que sea el objetivo. Creo que es maravilloso integrar todas las partes de nosotros mismos, mirar nuestra sombra, sacar nuestra vergüenza a la luz del día y encontrar lugares para conectarnos con otras personas donde podamos mostrarnos de manera perfecta, auténtica, cruda, vulnerable y donde nos vemos y aún así nos aceptamos. Creo que es muy terapéutico para nuestro sistema nervioso tener esa experiencia. Es cierto. Hace ocho años fui honesto por primera vez. Fui a un taller que me hizo ser honesto sobre el abuso sexual. Por 25 años me freé al secreto de la vergüenza. Tenía cinco años cuando sucedió y cuando tienes esa edad. Y eres abusado sexualmente, al menos no para mí, como un niño que creció en Ohio, nunca hablabas de eso. En la televisión no salía que hacer, eras un niño pequeño y eso te sucedía. Sí. Nunca vi eso cuando ingresas a la escuela. Recuerdo que era un niño muy cariñoso. Ponía mi brazo alrededor de mis compañeros de clase o de equipo y me empujaban. No todos, pero empujaban e insultaban. Casi como si estuviera mal ser afectuoso con alguien. Entonces pensé que nunca podía compartir lo que pasó con mis amigos porque si ponía mi brazo alrededor de un amigo, se burlarán, te insultarán. Entonces, ¿cómo iba a decirles cuando ni siquiera era aceptado para ser cariñoso? Sí. Me aferré a ese secreto durante mucho tiempo. Pero finalmente hablé de ello y he hablado de esto públicamente muchas veces. Tenía miedo de contarle a mi familia. Recuerdo haber pensado que les dije a extraños en ese taller de inteligencia emocional y nunca los volvería a ver. Puede que sí o no, todos me aceptaron, pero luego pensé que mi familia también me iba a aceptar. Recuerdo haber hablado con un amigo terapeuta y le dije que tenía mucho miedo de compartirlo con otras personas por si mi familia no me aceptaba. Como lo que estaba hablando, hay que reflejarlo. Sí. Compartir la vergüenza, que alguien te refleje y te acepte. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer y me dijo que llamara uno por uno y les hiciera una pregunta antes de decirles y asegurarme que estuvieran cómodos con su respuesta. Le dije, ¿qué pregunta? Me dijo que le preguntara si había algo que pudiera decir o hacer que hiciera que no me amaran. Si la respuesta era sí, habría cosas que harían que no me quisieran. Tal vez no se podía decirles en ese momento, tal vez luego, pero si decían que no, entonces me estaban dando permiso para compartir eso. Sí. Y llamé a cada uno de los miembros de la familia y les dije, y fue una experiencia muy sanadora para ellos recibir mi vergüenza. Y también, cuando una persona es vulnerable, la otra persona es honesta con sus vulnerabilidades. Aprendí algo sobre cada uno de ellos que no tenían idea. Nuestro vínculo se volvió aún más fuerte, lo que fue sanador para ellos y para mí. Creo que es algo poderoso que mucha gente no está dispuesta a hacer. Y yo fui uno de ellos durante 35 años. No estaba dispuesto porque tenía mucho miedo de lo que la gente podría pensar de mí. Que me juzgaran, se burlaran de mí, no me aceptaran, no me amarían si supieran la vergüenza. Estoy tratando de compartir porque no necesitan decirle al mundo en una gran plataforma, sino con las relaciones internas que tenemos con las personas, las relaciones cercanas que son más significativas, que tendemos a esconder a veces. Y siento que tenemos que aprender cómo hacer que sea más aceptable para la gente. Responderé en tres partes. Así que, la primera es, creo que la razón por la cual esta estrategia es tan inteligente es que, ¿sabes cómo dicen? Todo lo que puede hacer para que no les guste. Todos van a decir, no, por supuesto que no, van a decir eso. Pero si no hubieras preguntado eso, podrían haber dicho, no puedo, esto no está bien, o sabes lo que sea. Y creo que es casi como una programación neurolingüística. Creas esa experiencia. Bueno, acabas de comprometerte con eso, aquí vamos. Y creo que tienes toda la razón en que cuando compartes algo vulnerable, hace que sea seguro para otra persona compartirlo también. Es como una ola en la que podemos vincularnos más. Crea un círculo virtuoso de vulnerabilidad y autenticidad y hace que sea seguro ser nosotros mismos el uno con el otro. Y también creo que para cualquiera que esté escuchando y diga, ok, intentaré esto, voy a compartir la vergüenza con los miembros de mi familia. Creo que la familia es muy importante porque podemos ir al retiro de hombres y compartir y podemos hacer eso, pero, ¿sabes? En la naturaleza, en el bosque, lo abrazamos y lloramos. Pero todos retrocedemos en torno a nuestras familias. Y la gente dice que los miembros de la familia son los que presionan los botones porque son los que los ponen ahí. Todos nos emocionamos. Estamos en un pequeño aprieto con los miembros de la familia, así que generalmente yo participo en las interacciones familiares con la intención de una aceptación radical. Y creo en la idea de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg de darle a alguien la oportunidad de satisfacer sus necesidades, darle a alguien la oportunidad de enriquecer la vida, pero sin obligarlos, ni teniendo expectativas. Así que pienso, estoy siendo vulnerable, esto da vergüenza. Miembro de la familia, puedo compartir esto contigo y a veces pueden y eso es, ¿sabes? Se siente asombroso. Y a veces no pueden porque así no es nuestra relación. Y salgo de eso. No puedes esperar que lo hagan. Sí, y eso no significa que mi viaje de sanación no sea abreviado por eso o detenido ahí. Está bien, esa es la limitación de esta relación en este momento y lo acepto. Y así es como se siente esta persona y podría mostrarse más evolucionados o emocionalmente inteligentes en otros momentos de su vida, pero puede que no conmigo debido a toda la historia porque ambos estamos en situaciones diferentes el uno con el otro. Sí, por supuesto. ¿Cómo puede alguien comenzar a liberar la vergüenza y puedes liberar la vergüenza sin tener que decírselo a otras personas? Sí, sí. Y creo que para cualquiera que de alguna manera aún no haya visto a Brené Brown, requiere leer mi CTV, debe ver TED Talk, debe leer los libros. Ella es la patrona de la vulnerabilidad y la vergüenza, es un tesoro nacional. Y necesitamos saber que ella hizo que esa conversación fuera accesible. Así que ese es el primer paso, pero creo que puedes liberar mucho de la vergüenza solo en tu propio corazón. Para mí, tendré recuerdos vergonzosos y los hablaré en voz alta para mí. Los puedo escribir en un diario, solo los miro y digo, wow, eso me hace sentir, sabes, mi ritmo cardíaco aumenta cuando pienso en eso y es una pena. Te sonrojas, es, sabes, oh, doloroso pensar en eso, pero es raro. Los humanos somos tan raros que pensamos, no, 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 no. Y si pasamos esa barrera, llegas al otro lado y dices, esto es lo que me sucedió. Pero en última instancia, soy adorable, soy una persona en el mundo con fallas, pero hago lo mejor que puedo, es todo lo que podemos esperar de nosotros mismos, y es suficiente. Y luego, puedes hablarlo, siempre me imagino una linterna, debes encender la linterna sobre la vergüenza. Y de alguna manera, ya no es tan fuerte, realmente prolifera en la oscuridad. Así es. Cuanto más hablas de ello, menos te afecta. Recupero mi poder al comunicarlo, los primeros seis meses de hablar sobre abuso sexual, estaba tartamudeando y sudando. No quiero normalizar como si no fuera algo pequeño, pero ahora puedo hablar de ello con una sensación de frecuencia cardíaca normal, como si solo estuviera hablando de otra cosa, en cierto sentido, porque continuamente encendía la luz, en lugar de mantenerlo en secreto, en la oscuridad, y con miedo e inseguridad de eso. ¿Cuál es la mayor ansiedad que tienes en ese momento en tu vida? Bien, este libro es producto del amor, estoy orgullosa de él. También es imperfecto, lo escribí siendo mamá, con el impredecible cuidado de niños y una pandemia. Si fuera una escritora a tiempo completo, y fuera un monje en la cima de una montaña, habría hecho investigación adicional y entrevistas, pero esta era la labor de amor realista. Y, ¿sabes? Básicamente... Pero creo que tienes 30 páginas de investigación al final, con citas. Sí, sí. Hubo un problema de conteo de palabras en un punto. Lo sé. Así que... Pero, ¿sabes? Lanzar algo como esto, en el mundo en el que vivimos en este momento, que está hiperpolarizado, es polémico, porque tenemos muchas conversaciones en la plataforma de redes sociales que, ¿sabes? Genera controversia. ¿Sabes? Alimenta el algoritmo. Y ahora mismo, ¿sabes? No estoy aquí para decir que hay que cancelar la cultura. Creo que da de qué hablar. Tenemos una cultura de responsabilidad. Hay muchos buenos cálculos que provienen de eso. Pero, de alguna manera, nos sentimos desconectados del ser humano. Y yo soy... Me considero sensible. Por eso soy psiquiatra. Por eso me interesa la ansiedad como tema. Siento todo. Soy... Soy muy sensible. Siento todo energéticamente. Y tengo mis prácticas de limpieza. Y tengo formas de procesarlo. Pero, ¿sabes? De igual manera, lo siento. Estoy orgullosa de sacar esto al mundo. Y estoy emocionada de difundir este mensaje. Siento que si ayuda a algunas personas, me emociona. Ese es el objetivo. Pero tampoco estoy jugando a lo seguro en el libro. Digo cosas controversiales. Tengo opiniones impopulares sobre las cosas. Y las dije no para causar controversia, sino porque creo que son conversaciones que debemos tener. No digo que mi enfoque sea el evangelio, pero quiero una conversación matizada sobre temas complicados del área gris. Pero, ¿sabes? Va a irritar a algunos. Y me aterroriza que la gente me diga que esto es dañino. Y también estoy lista para aceptar la retroalimentación cada vez que alguien diga que es dañino. Y a menudo hay un poco de verdad en eso. Y aprendo. Pero aún así pierdo el sueño por unos días. Crearías un contexto antes de todo y dirías que esa no es la única solución. Que hay investigación que demuestra y vale la pena para las personas con las que has trabajado. No dices... Esa es la única manera. Sí, tal vez necesito dejar una advertencia en la parte superior de cada página. Sí, conozco ese sentimiento. Pero creo que el contexto ayuda a establecer antes de cada uno de los temas controversiales. Es interesante. No sé si esto resonará en alguna manera. Pero tomé un año de clases de oratoria hace 13 o 14 años. Me aterrorizaba hablar delante de algunas personas. No podía pararme frente a un grupo pequeño y hablar por un momento sin estar nervioso. No podía hablar frente a un grupo grande. Estaba ansioso. Conocí a un orador profesional que me dio un poco de tutoría y me dijo tienes que unirte a dos másteres e ir a todas las semanas e ir todas las semanas hasta que ya no tengas miedo de pararte frente a un grupo de compañeros que están ahí para darte retroalimentación. ¿Puedes asumir lo negativo? ¿Las críticas? Sí. Es lo que hice y me ayudó enormemente. Fui y comencé a hablar. Mi marca comenzó a construirse y comencé a construir una audiencia. Me comenzaron a pagar por dar presentaciones durante años en escenarios grandes. Probablemente llevaba siete años hablando y me pagaron mucho dinero por hablar frente al público. Recuerdo que todavía me sentía inseguro y nervioso al día siguiente. Y recuerdo haber llamado a mi entrenador en ese momento y haberle dicho no sé por qué sigo estando nervioso. Ya no debía estar nervioso. He estado entrenando durante una década. Esto es lo que hago. ¿Por qué todavía estoy nervioso? Me dijo porque todavía te preocupa lo que la gente piensa de ti. Todavía piensas y te van a juzgar. La inseguridad y el miedo a las opiniones de los demás te ponen muy nervioso. Al igual que te juzguen, que te critiquen. Sabes que te vas a equivocar. No vas a decir algún mal chiste. Te vas a olvidar de una línea que querías decir en tu charla y dejar de pensar que eres perfecto y comienzas a centrarte en el servicio de otras personas. Sí. Creo que tú estás pasando por lo mismo. Dijiste en el libro. No es 100% perfecto. Siempre podría mejorarse. Pero si sigues sirviendo a la gente, entonces eso es lo que importa. Creo que si haces eso, ni siquiera tienes que exigirte más. Ya está hecho. Lo has logrado. Y dices que toda la intención es servir y ayudar a la gente. No importa lo que digan al respecto. ¿Sabes? Si me identifico, lo necesitaba. ¿Sabes? Hay otra cosa que quiero mencionar. Que es como doctora, cuando te entrenas para ser doctora, se hace para que seas muy juicioso y cauteloso y para que pienses en el daño. Y creo que puedes, y pienso que puedes jugar seguro. Y eso está en el corazón del libro. En cierto modo, la psiquiatría convencional actual creo que está haciendo mucho daño. Y a veces interviene activamente de una manera que es dañina y otras veces no ayuda a las personas de las formas que necesita. Y este libro tiene la intención de mejorar eso y hacer menos daño, ayudar a las personas donde lo necesitan, pero siempre hay consecuencias no deseadas. Y, ¿sabes? Ojalá yo, ojalá pudiera tomar la mano de cada lector y ver si llevan algo un poco demasiado lejos, ¿sabes? O cometen un sutil paso en falso aquí o allá y decir, no, 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 no. Eso es lo que imaginas. Sí, es como comer bien pero sin excesos. Así que creo que existe el potencial de causar daño y por eso es que pierdo el sueño. ¿Qué es lo más controversial del libro? Oh, hay mucho. Así que... ¿Qué es lo que más te preocupa en tu libro sobre la anatomía de la ansiedad? Sí, sí, hay dos. No hay tres. Así que podemos ir en cualquier dirección que digas. Uno es mi actitud hacia los medicamentos psiquiátricos, otro mi actitud hacia la positividad corporal y el otro animar a la gente a que no le tenga tanto miedo al sol y puedan ir en cualquiera de esas direcciones. Creo que la gente vive con mucha ansiedad cuando sale al sol por el cáncer de piel o arrugas o por qué. Es que no es el miedo al cáncer de piel y las arrugas que esté causando ansiedad es la falta de luz solar porque hemos sido tan entrenados para temerle al sol y aplicarnos bloqueador. Creo que la falta no solo de vitamina D sino también de otros aspectos menos medibles que nos benefician del sol está contribuyendo a nuestra ansiedad. Interesante. Sí, y podemos volver a plantearnos todo un poco. No estoy diciendo que te cuestiones todo. Hay que encontrar un equilibrio y la piel es muy interesante porque evoluciona rápidamente. Básicamente, si las poblaciones de humanos migraran de un área cercana al ecuador a un área mucho más lejos, esos genes controlan cuánto se asienta la melanina en nuestra piel, en las células de la piel y cambia rápidamente porque hay un equilibrio muy delicado entre la importancia de la vitamina D que en realidad es más una hormona que una vitamina y el riesgo de cáncer de piel y la evolución no está jugando con eso. Siempre quiere lograr el equilibrio correcto incluso en el peor de los casos no es tan rápida. Estamos viviendo un momento en el que no estamos logrando el equilibrio perfecto y creo que todo es demasiado extremo y creo que si tienes la piel clara descendiente de personas de Irlanda del Norte y vives en el Ecuador querrás estar más preocupado por el melanoma que por la deficiencia de vitamina D pero si eres afroamericano viviendo en Chicago seguro te preocuparás más por la deficiencia de vitamina D y todo lo demás relacionado con el sol que no se puede complementar con una pastilla que preocuparte por el melanoma. Así que creo que el miedo al sol y los rayos nocivos del sol está perjudicando a muchas personas pero quizás sobre todo a las personas con piel melanizada. Bueno ¿qué pasa con la imagen corporal o la positividad corporal? ¿cómo afecta eso? Sí, bueno estamos en un momento hermoso con ese movimiento es el poder de hablar de la cultura de la dieta y toda esa toxicidad patriarcal de hacernos estar en guerra con nuestros propios cuerpos y tratar de moldearnos en una imagen que no es apropiada para nuestros cuerpos eso me encanta estoy totalmente a favor pero aún así termina siendo algo en lo que nos hemos movido demasiado lejos y ahora lo que está pasando es un mensaje que permite demasiado que te vuelve adicto a la comida procesada te dicen que cumplas esos caprichos y creo que con lo que veo en mi práctica solo quiero que la gente esté bien y a veces esa comida rápida hace que la vida sea difícil puede que alguien diga que abraza los principios de la postividad del cuerpo y come lo que quiere no se preocupa por su peso bien pero luego sufre de síndrome de ovario poliquístico o endometriosis o resistencia a la insulina y todo lo que conlleva va a tener una esperanza de vida más corta en última instancia y sin duda tendrá un impacto en su calidad de vida y creo que en eso estamos equivocándonos un poco se supone que todo se trata de vivir una vida plena y tenemos que averiguar cuánto esfuerzo poner en eso y para algunos de nosotros que estamos desequilibrados tenemos que poner una cantidad de esfuerzo decente para crear suficiente salud física y equilibrio para que pueda retroceder y crear la base para nuestra vida plena y para algunas personas están muy involucradas en eso con la preparación de las comidas la obsesión y saltarse comidas con amigos y aislarse socialmente se convierte en un trabajo de medio tiempo es el propio cuidado personal lo que se interpone en el camino de la vida plena el movimiento de positividad corporal en este momento es una actitud arrogante donde no importa nada puedes comer lo que quieras y eso se interpone en el camino de la vida plena y creo que de alguna forma se está diciendo la verdad al patriarcado pero en el proceso es el mayor campeón de la industria de alimentos procesados estoy de acuerdo ¿qué fue lo primero que dijiste? lo primero fue medicina psicológica eso es grande lo que quieres decir es psicotélicos están surgiendo muchas investigaciones que dicen que los beneficios de los psicotélicos se usan para el tratamiento relajan un poco el estrés y la ansiedad es gracioso estaba viendo un video de un popular youtube que estuvo fumando marihuana durante un año y hace dos semanas decidió dejarla y dijo probablemente lo más difícil que he hecho es tener abstinencia de marihuana no es un narcótico fuerte probablemente sea aún más difícil dejar la heroína pero dijo que estaba muy irritable se disculpó con sus amigos estaba enojado de mal genio sin saber cuánto tiempo me iba a tomar y solo habían pasado dos o tres semanas dijo que se sentía como un desastre entonces pensé cuál es el equilibrio hay formas de llegar a ese lugar sin necesitar de esas cosas porque entonces pueden volverse adictivos y los necesitamos todo el tiempo porque si nos da alivio queremos seguir el cannabis en sí mismo es realmente complicado porque no hay ningún enfoque único para todos y veo que hay personas que sabes y profundizan en su vida se vuelven más conscientes les ayuda a tener intención lo hacen sagrado lo usan rara vez es más una vez a la semana o con menos frecuencia a algunos de mis pacientes les ha permitido pasar por los cólicos menstruales sin tomar otros medicamentos así que puede ayudar a dormir puede prevenir sabes el hecho de que sabes bebas mucho tal vez haya menos muertes por accidentes de tránsito o menos violencia doméstica tiene su lugar pero tiendo a pensar que cualquiera que fume a diario no le está sirviendo y termina por adormecernos y sacarnos de nuestras vidas y veo que afecta los niveles de felicidad ansiedad y es difícil dejarlo no de la misma forma que la dependencia fisiológica a la heroína pero sabes tiene una forma de entrar insidiosamente y es como una enredadera que crece alrededor de nuestra vida y es difícil deshacerse de eso tengo mucha simpatía por cualquiera que esté luchando con eso pero ánimo a todos a que sean intencionales acerca de cómo llegan a esta sustancia te está adentrando más en tu experiencia o te está controlando cuál es la causa raíz de que la mayoría de las personas necesitan tomar una sustancia cuál es la raíz de por qué alguien ha llegado al punto donde necesitan tomar algo para sentirse mejor cómo pueden descubrir por qué se sienten mejor así y mejorar tengo este pensamiento creo que los seres humanos tienen ciertas necesidades humanas fundamentales no son de alta tecnología pero no es una vida moderna estructurada tenemos necesidad de conexión comunidad también naturaleza y de cierto grado de necesidad de significado y propósito en nuestras vidas y eso puede tomar la forma de espiritualidad pero no tiene que ser así y necesitamos poder ser nutridos y eso tiene muchas dimensiones diferentes necesitamos agua luz del sol alimentos nutritivos y pienso que en los tiempos actuales todo es se trata de alcohol redes sociales dispositivos aislamiento social y somos como abejas obreras y tenemos condiciones de trabajo inhumanas y no solo no satisfacemos estas necesidades sino que también nos asaltan todas estas cosas que dejan a nuestro sistema nervioso totalmente asustado es comprensible que estemos buscando algo y la mayoría de las cosas a las que nos volvemos adictos nos da esa sensación original de conexión a tierra que estamos a salvo siempre pienso en amamantar gran parte de la adicción es que te sientes como un bebé amamantando en los brazos de tu madre tienes necesidad de nutrición recibes ese pequeño golpe de opiáceo que tiene la leche materna donde te sientes seguro protegido y amado muchos de nosotros estamos tratando de volver a eso y lo necesitamos aún más cuando en realidad no estamos sintiendo ese sentimiento sí por eso estás hablando de el enfoque holístico de la psiquiatría y no de el enfoque tradicional cuál es la diferencia entre la ansiedad verdadera y la falsa sí así que en mi formación estudié con el DSM el manual de diagnóstico estadístico y es como aquí está la información de diagnóstico sobre trastornos de ansiedad generalizada trastorno de pánico y todo y en la medicina uno está pensando cómo cambia esto la gestión y con esa categorización en la forma en que me acerco a la salud mental y la ansiedad en particular me di cuenta que no cambia nada mi gestión personal está diseñado para proteger para influenciar tal vez si es pánico que se inclina hacia la TCC si se trata de un trastorno de ansiedad generalizada si alcanza el umbral si tiene suficientes síntomas para calificar un diagnóstico de ansiedad entonces se desbloquea la medicación y no prescribo muchos medicamentos no tengo necesidad de hacer eso y si alguien viene y me dice que tiene una experiencia objetiva de ansiedad entonces ahí está nuestro diagnóstico para el futuro previsible y no hay nada que deba guardar o proteger porque no hay riesgo en nada de lo que voy a recomendar veo un sistema de clasificación que tiene mucho más sentido como ansiedad falsa y ansiedad de verdad la falsa ansiedad es nuestra ansiedad evitable innecesaria y prevenible ese término falso puede ser desencadenante para algunas personas porque se sienten como ¿qué dices que es falsa ansiedad? se siente muy real y el sufrimiento y la experiencia del mismo no es menos real pero la falsedad habla del hecho de que hay un camino de salida que es relativamente sencillo y eso tiene que ver con las formas en que nuestro cuerpo físico se desequilibra ya sea por un bajón de azúcar en la sangre si estamos inflamados si tenemos una falta de sueños si tenemos deficiencia de micronutrientes tal vez por beber café mucho alcohol nuestro GABA se está convirtiendo en glutamato y podemos hablar sobre eso luego y hay muchos aspectos aparentemente benignos de la vida moderna que inclinan nuestro cuerpo hacia una respuesta de estrés hay que dejar el café dormir ocho horas probablemente tendrás menos ansiedad evitaremos mucha ansiedad de esa forma así que tenemos esas respuestas de estrés y son cosas mundanas pero se siente como como sinónimos de ansiedad y pánico entonces creo que la falsa ansiedad es algo de lo que simplemente se debe hacer un inventario de todas las formas que podrían estar perdiendo el equilibrio físicamente mira lo que puedes hacer para que las cosas vuelvan a equilibrarse suavemente y tener menos ansiedad y lo que queda después de que te hayas superado esa falsa ansiedad es la verdadera ansiedad y esa es una ansiedad con un propósito no es algo para eliminar con medicamentos no podríamos si quisiéramos no es una molestia no es algo para patologizar es algo para abrazar honrar y prestar atención ¿cuáles son algunas de las principales cosas de ansiedad verdadera por las que pasan las personas? si todo el mundo es un poco diferente es como una comunicación de nuestro cuerpo y conocimiento interior que nos dice que algo no está bien que hay que prestar atención podría ser una relación en la que estamos podría tener algo que ver con nuestra vida laboral con la comunidad o el mundo que nos rodea algunas personas sienten verdadera ansiedad a una escala muy global personas que piensan que su misión en la vida es el cambio climático o lo que quieras esas cosas que necesitamos que más personas sepan y que necesitamos hacer cambios pero la verdadera ansiedad de algunas personas solo se trata de que necesitan llamar a su abuela con más frecuencia es algo para reducir la velocidad y escuchar nos ayuda a a notar un problema la ansiedad en sí no es el problema en realidad es el cuerpo que enciende una bengala y dice que disminuyas la velocidad y mires y una vez que lo hemos escuchado honrado ese mensaje y dado algunos pasos en consecuencia transmuta ese sentimiento no es una ansiedad incómoda es como un sentimiento de propósito que es un tipo de carga diferente dirías que hay un marco para averiguar qué ansiedad tienes o cómo saber de dónde provienen sí así que me gusta decir que hay que comer la fruta madura primero empiezas con la falsa ansiedad te das cuenta de dónde estás desequilibrado hay que hacer un inventario anotar cuántas horas duermes por noche cuántas tazas de café al día algo para mirar sí sí comes alimentos procesados todo el día comienzas a hacer un inventario de esas cosas y dices está bien solo voy a tomar una taza de café dormiré siete u ocho horas y veré cómo me siento después de una semana de hacer eso también anotando sobre la ansiedad o haciendo inventario cómo haces un inventario de eso cuando se trata de más de la intuición del conocimiento interno no sabes escuchando tu intuición es más complicado si estás muy ansioso puede ser fuerte escucharlo sabes sí los psicodélicos tienen un papel pero no siempre tiene que ser así pero cualquier cosa que realmente nos permita reverenciar el acto para disminuir la velocidad de escuchar lo que está vivo en ti en el corazón en el inconsciente y que básicamente hay que explorar eso y estar dispuesto a aceptar el mensaje en la vida diaria la mayoría de nosotros ignoramos eso ¿no? algunas personas tienen la práctica de escribir un diario o una práctica de meditación pero debemos reducir la velocidad y escuchar y creo que es más difícil hacer una fórmula porque todos somos un poco diferentes pero muchos de nosotros estamos atrapados en una sociedad capitalista donde el tiempo es dinero y hay que trabajar correr y correr y eso es eso no es compatible con tener una buena relación con nuestra verdadera ansiedad necesitamos más aptitud para nuestra vida estudiaste 12 años y has sido psiquiatra durante 10 años ¿cuáles serían las tres lecciones más importantes que has aprendido en más de 20 años de estudio y práctica de este trabajo? wow bueno lo más importante es la humildad nunca volverse dogmático y aprendí esa lección tantas veces ¿a qué te refieres con eso? cada vez que tengo la confianza de creer que lo he descubierto y tomo un enfoque de medicina funcional para la psiquiatría resolviendo la vida de todos de esta forma y viene viene un paciente cuya experiencia me da una patada en los dientes lo que sea que compartiste no funcionó tenía que ser el enfoque opuesto y supongo que tomo 50 de esas veces para decir no hay dogma aquí siempre hay que acercarse a cada paciente como si fuera un experimento completamente nuevo y hay aprendizajes que aporto pero estoy realmente abierta a comprender que tan individual es cada vez bien esa es una llamemos a esto mi proceso de desaprender la mala educación de mi entrenamiento convencional y estoy en deuda y muy agradecida con mi entrenamiento convencional estoy muy agradecida por entender que cuando levanto el capo del auto sé que es todo y cómo funciona cada cosa y quería esa educación lo sabía desde que era una niña quería entender los autos porque quería arreglar el mío y ahora arreglo los autos de las demás personas y eso también es genial me encanta pero necesitaba desaprender ciertas cosas y recuerdo un día que estaba en el quirófano en mi rotación de cirugía y estábamos en una apendicectomía es una cirugía de unas pocas horas y yo estaba estaba pensando bueno este tipo que no ha hecho más que apendicectomía si la extirpación de vesículas piliares de las personas durante 15 años de su vida probablemente le hayan hecho pensar en esto así que le dije ¿por qué crees que la gente tiene apendicitis? y me dijo no preguntamos ¿por qué? simplemente cortamos y yo soy de Nueva York todo lo que hago es preguntar ¿por qué? es todo lo que me interesa es ¿por qué? y ¿cómo? porque en lugar de seguir la corriente quiero saber ¿qué sucede? ¿qué pasa? y ¿por qué sucede? y creo que el cuerpo generalmente funciona bien las menopausias no son impresionantes y las articulaciones de las rodillas no están tan bien diseñadas pero la mayoría de las veces el cuerpo está bien diseñado y siento que algunas cosas no tienen que suceder pero pasan debido a una predisposición genética o algo ambiental y aquí estamos pero me di cuenta de que la medicina convencional no está tan interesada en el por qué y es por eso que no encajaba en ese modelo y en la medicina funcional para mí fue alucinante darme cuenta de que oh sí debes resolver la causa raíz en lugar de suprimir los síntomas y una vez que vi eso nunca pude dejar de verlo y ahora me parece descabellada la idea de abordar un problema donde vamos a suprimir un síntoma y se resuelve el problema para nada y la acidez estomacal es un ejemplo interesante porque en la medicina convencional recetamos un antiácido si hay menos ácido estomacal entonces no burbujeará en el esófago y no se sentirá como que quema y problema resuelto simplemente no comas los malos alimentos que están causando eso bueno la acidez estomacal es interesante donde no solo hace eso porque no resuelve la causa raíz del problema sino que en realidad contribuye a ello en algunos casos esto se debe a cierto grado de aumento de la presión intraabdominal así que hay embarazo obesidad son algunas razones por las que podría tener un movimiento hacia arriba pero a veces es algo llamado SIBO sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado y significa que tienes demasiada bacteria equivocada donde no pertenece en el intestino delgado tomar antiácidos suprime nuestro ácido estomacal y este ácido es bastante crítico para lidiar con las bacterias que ingerimos así que ahora exacerbaste el problema original la medicina funcional pregunta bueno por qué el activo se mete en el esófago y por qué aumento de la presión abdominal entonces por qué aumenta la presión abdominal y por qué no abordamos eso desde la raíz en lugar de suprimir el síntoma y exacerbar el problema original bien ese fue el número dos cuál fue el tercero qué estamos enumerando las tres cosas más importantes que aprendiste en más de 20 años en más de 20 años en la escuela sí sí lo tercero hay algo que se me viene a la mente en este momento en torno al amor no estoy muy segura de cuál es la respuesta pero creo que cuando estaba aplicando para unirme al centro de psicoanálisis de columbia escribí mi ensayo sobre cómo amo a mis pacientes y eso es algo que no se hace en psiquiatría porque los límites son importantes lo profesional lo neutral todo ese tipo de cosas así que eso no estaba muy bien pero no fue bien recibido pero en realidad tienes que conocer a tu audiencia los psicoanalistas no querían leer un ensayo sobre amar a tus pacientes pero lo que me he dado cuenta ahora es que mi trabajo es sagrado y cuando tengo una relación con un paciente me importa y yo les importo es una relación real en nuestras vidas sigue un contrato diferente al de otras relaciones no es familia no es una amistad es algo diferente es totalmente sagrado y hay que estar a la altura de eso cada vez más aportando la máxima integridad meticulosa y honrar por completo que alguien me está confiando y eso a veces es pesado porque primero no tienes que hacer daño y quieres ayudar y a veces estás incursionando en incógnitas y áreas grises y es probable que las personas compartan contigo cosas que nunca han compartido con nadie es un honor incluso sus parejas sus familias te están diciendo cosas que nunca han dicho a nadie es un privilegio lo considero tan sagrado es una locura y sabes de verdad me importan y me atrevo a decir que amo a mis pacientes y es parte de lo que hace que mi trabajo sea satisfactorio siento que cuando muestras amor a una sesión como terapeuta permites que el entorno de curación ocurra más rápido amor clínicamente hablando sin mostrar tanto se puede sentir la energía del amor en lugar de ser alguien que solo te escucha y te hace preguntas siento que es casi una responsabilidad tener a alguien que sane más rápido para abrir tu corazón a sentir curiosidad por tu paciente o tal vez no amarlo pero amarlo de alguna manera eso es muy astuto y pienso que lo que hago en una sesión con un paciente hay dos cenefas podemos estar hablando dice lo que tiene en la mente lo que piensa la dolencia del cuerpo físico le puedo decir la solución de medicina funcional para eso pero eso es una distracción y lo que realmente está sucediendo está en el fondo está sucediendo una valencia de intercambio de energía en donde en broma me refiero a eso como brujería pero básicamente estoy tratando de estar en una vibración de amor porque es una vibración más curativa pero también estoy canalizando algo más grande que yo y creo que entra en la categoría de humildad pero básicamente no creo que esté haciendo tanto creo que he aprendido a convertirme en un canal o un portal de energías muy poderosas en el universo que se mueven a través de mí y se vuelve como un canal y sabes ayuda a sanar a mis pacientes y es algo que todavía estoy aprendiendo pero es lo que he llegado a poder hacer ¿cómo lidias con la ansiedad de hablar con un grupo de personas que están estresados o lidiando con el dolor tres, cuatro o cinco o siete clientes al día ¿cómo te desprendes de eso para no llevar el dolor el estrés y la ansiedad contigo? Sí, esto es lo que está tan mal en nuestro sistema médico moderno porque sabes un médico es un proveedor y solo ven a los pacientes de una forma para poder recetar medicamento tras medicamento y de lo que me he dado cuenta es que para hacer bien este trabajo no voy a ver a siete u ocho pacientes al día voy a ver a dos o tres y hay una reagrupación energética después me tengo que reintegrar lo proceso y hago prácticas extrañas de limpieza porque necesito restablecerme para mostrarme al cien con la próxima persona y para tu hijo tu esposo tus amigos familia es ineficiente pero es la única forma que conozco para poder hacerlo bien siento que es muy interesante ser terapeuta especialmente si eres muy empática porque le das todo tu corazón y alma a la persona por el tiempo que estás con ella es difícil complementar y simplemente cambiar bien a lo siguiente cinco minutos después cambiar de tema si alguien te dice acerca de su trauma que sucede cuando compartimos las cosas en nuestra vida en general y no permitimos que entren salgan y fluyan por completo me encanta la forma en que la medicina china piensa sobre estas cosas ellos entienden que es la red interconectada y que hay energía fluyendo en el medio es el chi fluyendo y si compartimentas o si empujas el trauma como un montón de basura en un armario luego cierras la puerta y lo metes todo ahí entonces crea un bloqueo en el flujo de la energía y si tu chi está fluyendo y luego golpea el bloqueo es como y ese estancamiento crea dolor crea síntomas enfermedades y en cualquier lugar donde tengamos ese bloqueo debemos trabajar para eliminarlo podemos dejar que la energía fluya libremente por todas partes creo que guardarlos puede ser útil en circunstancias discretas a corto plazo pero en general debemos integrarnos y dejar que todo esté interconectado sí, interesante por lo tanto es posible que deba compartimentar para pasar a lo siguiente durante el día pero se debe aprender a dejar que fluya de alguna manera así es, eso creo ¿en qué crees que debería pensar la persona si se dan cuenta de que hay algún tipo de dolor o ansiedad? para mí sentía que habría palpitaciones en el corazón a veces la ansiedad se convertiría en dolor físico en el pecho o la garganta eso fue cuando supe que estaba fuera de la integridad con mis límites o fuera de la alineación con quien soy sobre todo con las relaciones y abandonarme a mí mismo fue lo más importante cuando me abandoné una y otra vez prácticamente a diario para tratar de complacer a alguien más sentía dolor ansiedad en mi pecho sí en mi garganta apretándose si alguien se siente ansioso ¿cuál sería las primeras tres cosas que podría ser desde un punto de vista holístico para ayudarle a sanar? voy a dar una respuesta rápida a eso así que me recuerda a lo que estabas hablando antes con el hogar de tu infancia y pienso que cualquier niño ya sea por un trauma o un divorcio o en cualquier lugar donde tú intuías cuando eras niño es como un castillo de naipes que podría derrumbarse y la supervivencia estaría en el juego o te preocupabas por el bienestar de los demás descubres cómo estar en sintonía con las necesidades de otras personas los factores desencadenantes y te aseguras de no ser la fuente del problema no puedes ser la fuente del problema no puedes tener tus colapsos eres la fuente de la solución mantienes las cosas en calma y te vuelves un poco gris para que puedan sobrevivir para que también puedas sobrevivir para no perder ese hogar fundamental y tu confianza y seguridad básicas en el mundo así que esa es una estrategia de afrontamiento razonable no culpamos a los niños por darse cuenta de eso creo que son muy inteligentes pero luego en la edad adulta debemos darnos cuenta está bien eso fue adaptativo entonces ahora se ha vuelto inadaptado y creo que no hay forma de que escuche que lo describes de esta forma y no piensa en los chakras y tal vez me estoy volviendo un poco diferente a tu audiencia pero lo traigo esos son algunos vórtices de energía en nuestro cuerpo si pienso en eso es correcto son siete y tiene que ver con decir nuestra verdad con el amor con la compasión y todo el amor propio y creo que sabes voy a voy a mencionar a Marshall Rosenberg nuevamente él tiene un paradigma en el que es como si atravesáramos nuestra vida y te toparas con alguien y te dice oye no te he visto en quince años tomemos un café el próximo jueves y lo que piensas instantáneamente es oh dios estoy ocupado no tengo tiempo estoy promocionando este libro y cualquier tiempo sobrante lo quiero dedicar a mi propia curación a pasar tiempo con mi hija y fin de la historia esto es baja de prioridad es lo que pasa por tu mente muy rápido lo que escuchas decir de tu boca es está bien genial hay que hacerlo en tu casa o en la mía sí así que decimos nuestro falso sí todo el tiempo y el mundo nos condiciona a todos por eso creo que las mujeres especialmente a los niños de trauma estamos condicionados constantemente a complacer a las personas a no decepcionar a resolver los problemas y decimos para ser desinteresado siempre sí y el egoísmo es un concepto interesante para desempacar pero básicamente estamos diciendo nuestro falso sí y cada vez que hacemos eso no termina bien o nos desmoronamos en el último minuto o nos exigimos demasiado y nos quemamos o sabes puede que hagamos las cosas pero nos resentimos con la otra persona que es demasiado pero aceptamos estás resentido contigo mismo y con la otra persona lo haces y si fueras la persona del otro lado no querrías que alguien te dijera que sí y luego te ofendiera por eso no está bien pero lo que es más importante silenciamos sistemáticamente nuestra verdad es como una pequeña traición a uno mismo así que hay un desequilibrio del chakra a la garganta debido a que seguimos silenciando lo que en realidad es nuestra verdad que cuando no la decimos en algún campo en algún área suceden cosas raras en el chakra de la garganta y y tú mencionas las relaciones como si me estuviera estrangulando sí tiempos diferentes sí nadie es mala persona yo elegí callarme así que no le he hecho la culpa a nadie sí bueno aprendiste a silenciarte a ti mismo a través de una adaptación de la infancia y ahora estás quedando mudo es una locura bueno así que eso fue parte de la explicación del proceso para aprender a curarte a ti mismo hay algo más que quieras compartir o repite la forma en que lo expresaste me gustó las primeras cosas que las personas deberían comenzar a hacer si sienten estrés dolor ansiedad sobre cómo comenzar a curarse de verdad sí así que empecemos cualquiera que esté luchando contra la ansiedad comienza con estados de ánimos falsos y se da cuenta de cómo le va con la cafeína no es divertido a nadie le gusta esto porque la cafeína es nuestro salvador y único amigo verdadero en el mundo no es intrínsecamente malo el café tiene antioxidantes magnesio está asociado con un menor riesgo de diabetes tipo 2 Parkinson suicidio sí no es inherentemente malo pero para todos somos diferentes y algunas personas son metabolizadoras rápidas y pueden tomar un espresso después de la cena e irse a dormir sin problema pero para otros somos metabolizadores lentos si tomas un café en la mañana es como si estuviera drogada ese día no duermo por una semana tienes que conocerte a ti mismo e incluso si el mundo te dice que el café es genial si eres sensible te hace temblar y te hace propenso a caer en espiral cuando sucede algo estresante en la vida siempre aparecerá un factor estresante así que tal vez no sea la sustancia para ti nunca lo abandones precipitadamente hay que irlo dejando gradualmente porque es una droga real con una abstinencia real y vas a tener irritabilidad y fatiga y dolores de cabeza si lo dejas demasiado rápido quiero señalar que cuando se trata de café nos sentimos muy bien cuando lo bebemos porque es el antídoto contra su propia abstinencia obtiene crédito por liberarnos de un estado que en realidad creó originalmente así que hay que tenerlo en cuenta mientras celebramos y levantamos el café mientras decimos que es lo mejor del mundo porque creó el problema en sí y el azúcar en la sangre es algo muy importante que observar y eso es tan simple como reconocerlo en el panorama alimentario moderno muchos de nosotros estamos en una montaña rusa de azúcar en la sangre porque nuestra dieta consta de carbohidratos y bebidas de café que en realidad son batidos así que nuestro nivel de azúcar en la sangre aumenta nuestro cuerpo necesita la insulina y luego se desploma y nuestro cuerpo tiene un sistema de controles y equilibrios para lidiar con ese desplome de azúcar y liberamos cortisol y adrenalina se comunica con el hígado para descomponer nuestro almacenamiento de glucógeno eso restaura el nivel normal de azúcar en la sangre salva el día y eso es genial pero un efecto secundario de eso es un incendio de alarma en el cuerpo es una respuesta de estrés y eso puede sentirse como sinónimo de ansiedad y de pánico sentirse fácilmente abrumado o cuando estás dormido despiertas en medio de la noche y mantienes estable el nivel de azúcar en la sangre ese es un cambio profundamente impactante que puedes hacer la solución definitiva es llevar una dieta estabilizadora de azúcar en sangre para algunas personas volver a entrenar su metabolismo con el ayuno intermitente y para cualquiera que esté abrumado por esta conversación hay muchas maneras para comenzar pueden usar una cucharada de mantequilla de almendras o manteca o aceite de coco o incluso un puñado de nueces a intervalos regulares solo para mantener una red de seguridad de azúcar en la sangre y esto amortigua cualquier choque lo mismo con el alcohol a nadie le gusta esta conversación pero es interesante como funciona nos da una ráfaga de GABA que es un neurotransmisor y no estamos hablando de esto lo suficiente hablamos de la serotonina todos la conocen pero el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor de nuestro sistema nervioso central y es el que nos dice que va a estar bien y creo que GABA es una especie en peligro de extinción de la vida moderna hay tanto en la vida moderna que es peligroso a nuestro GABA desde el alcohol y la benzodiazepina como xanax clonopin hasta el hecho de que cuando tenemos disbiosis en el intestino y tal vez hemos perdido algunas de las bacterias beneficiosas podemos perder ciertas especies de bacterias que nos ayudan a fabricar GABA es posible que ni siquiera tengamos las bacterias intestinales para tener suficiente GABA en nuestros cuerpos para sentirnos tranquilos entonces el alcohol nos da una ráfaga de GABA y luego a nuestro cuerpo no le importa si estamos relajados o no solo quiere que sobrevivamos así que ¿qué tan malo es el alcohol cuando se trata de ansiedad? creo que es genial durante un par de horas y luego es destructivo y estoy aquí para decir que no hay dogma siempre es el acto de amor propio radical pero creo que la mayoría de nosotros nos beneficiamos al menos de estar informados sobre lo que sucede fisiológicamente específicamente con el alcohol que es que nuestro cuerpo ve esa relajación y piensa que no se pone en riesgo de no estar lo suficientemente informados alerta o vigilante o cauteloso en el caso de que ocurra una amenaza si aparece un leopardo a la vuelta de la esquina estaremos demasiado distraídos para preocuparnos entonces debe restaurar la homeóstasis y convertir ese GABA en un neurotransmisor llamado glutamato que es excitatorio es por eso que después de haber tomado unas copas esa segunda mitad de la noche estás dando vueltas no duermes bien estás irritable al día siguiente peleando con tu pareja es el efecto glutamato así que vale la pena saber esto cada vez que decidas tomar una copa o no simplemente toma esa decisión conscientemente desde un lugar de amor propio a veces el acto de amor propio es decir no voy a beber hoy y a veces tomar whisky es lo que necesitas y solo tienes que hacer esa elección con los ojos abiertos y entonces sí y digamos que hay muchas cosas que podemos hacer pero la nutrición es muy muy importante y es toda una conversación sobre cómo lograr ese equilibrio pero en este momento tenemos una conversación sobre nutrición que está muy enfocada en los no comer comida sin gluten sin lácteos sin azúcar ¿sabías de los aceites vegetales procesados industrialmente? estas son fuentes ocultas de inflamación y podría hablar de eso todo el día pero también debemos concentrarnos en nutrir profundamente nuestros cuerpos necesitamos comer de la forma en que lo hacían nuestras tatarabuelas donde se entendía el equilibrio y la densidad de nutrientes y cómo obtener suficientes grasas saludables y micronutrientes como B12 y folato y si quieres curar tu ansiedad se trata de cómo le das a tu cuerpo ese alimento jugoso para que tengas todas las materias primas que permitan que tu cerebro funcione bien y el sueño es importante completamente he hablado con algunos expertos en sueño aquí me encantan también hay un libro que creo que se llama Honestidad Radical no soy seguro de si también fue escrito por un terapeuta pero creo que ser radicalmente honesto contigo mismo y con otras personas puede causar una sensación momentánea de estrés decepción pero en general te sentirás orgulloso de ti mismo por ser honesto es interesante cuando comencé a salir con mi novia actual después de un par de meses de salir y salir le dije siempre voy a ser honesto contigo y no te va a gustar he dicho eso con todas las relaciones de antemano pero ninguna pareja que he tenido ha sido capaz de manejar mi honestidad le dije no sé si vas a ser capaz de manejarlo porque he visto un patrón en el que nadie ha sido capaz de manejar mi honestidad no te va a gustar lo que tengo que decir no te van a gustar las cosas en las que creo puede haber ciertas cosas que no te gusten y así como ella me hacía ciertas preguntas sobre la vida y las relaciones en el futuro contestaba ¿quieres que te diga la verdad? porque creo que no te va a gustar ella dijo sí ella ha sido capaz de soportar la verdad lo que me hace confiar en que puedo seguir siendo cada vez más honesto pero cuanto pero cuanto más radicalmente honesto soy y cuando estás con alguien que puede recibirlo entonces siento que no me estoy abandonando a mí mismo me estoy traccionando porque puedo decir mi verdad y alguien puede recibirla pero es difícil para la gente recibir la verdad ¿por qué crees eso? sí creo que bueno déjame retroceder un poco no tengo todas las respuestas pero siempre lo veo en términos de la tradición del yoga están los llamas y los ni llamas que es la idea del satya veracidad pero también está AIMSA sobre no hacer daño no hacer daño no hacer daño y pienso en eso como esos dos siempre deben ser nunca te metes en uno sin una dosis del otro por supuesto bueno hay que tener un poco de contexto cuando dices la verdad sin estimar a nadie pero dices la verdad pero siendo honesto al mismo tiempo creo que el desafío de la honestidad es que cuando los objetivos no están alineados y parte de lo que todos jugamos a veces sin darnos cuenta es que si quieres lograr tu objetivo y para llegar ahí necesitas seguir creyendo esto que no es completamente cierto y por ejemplo en una relación no quiero hacer ninguna suposición en absoluto pero algo que surge mucho es que alguien quiere casarse con la otra persona y si sabían que eso no era lo que quería tal vez sea un costo de oportunidad y van a salir y comenzarán de nuevo con alguien más y esa persona dice no tengo idea de si esto se dirige al matrimonio no lo sé pero en cierto sentido mantiene viva la verdad por omisión para que continúe porque piensas bueno no lo sé pero quiero seguir así que creo que se vuelve complicado pero es algo que no he dominado y me gusta lo que dice Eckhart Tolle sobre cómo el ego realmente se resiste a la honestidad siempre encuentro que esto surge cuando necesito disculparme por algo cuando necesito ser responsable de cuando me equivoco y porque mi ego está arrastrando los talones dirigiéndose hacia esta disculpa y diciendo no lo digas pero finalmente lo dices y hay una ruptura reparación y todo es mejor después es más suave es más sensible puedes conectarte y sientes wow hay una sensación de autoeficiencia con esto pero cada vez que mi ego todavía se resiste porque no quiere quebrantarse no es divertido sí da miedo la ruptura da miedo sí pero casi siempre termina bien en la sociedad correcta pero eso en sí mismo es interesante porque si la ruptura no funciona bien esa es tu respuesta sería como una explosión sí pero muchos de nosotros tenemos miedo al abandono y miedo a la pérdida así que incluso si algo tiene que terminar no queremos que no queremos que sea hoy me resistí en casi todas las relaciones a terminar las cosas cuando sabía que probablemente debería terminarlas tenía miedo estaba asustado sí más miedo de lastimar a la otra persona o de perderla lastimar a la otra persona que la otra persona esté enojada conmigo sí incluso el miedo a lastimar a veces es pura compasión por la experiencia de la otra persona es miedo a que esa persona tenga un juicio así sí son ambos tengo ambos extremos pero al menos me comunicaba decía escucha no sé si se supone que debemos estar juntos deberíamos estar juntos no lo sé era una conversación ansiosa y triste pero luego decía en realidad todo está bien no tenía el coraje de decir realmente lo que necesitaba decir sí así que fue un desafío bueno también sucede que tenemos una comprensión cultural sabes Hollywood nos enseñó que si es el el correcto el indicado entonces va a haber una experiencia con mucha química y a veces eso es cierto pero creo que a veces esa química en realidad contradice el hecho de que tus esquemas trampas de vida y traumas se alinean con sus esquemas trampas de vida y traumas y bloqueas las cosas malas y genera una química alta así me sentía en las relaciones anteriores la mayoría sí y eso arde y luego se apaga y muchas veces no termina no es bonito y a veces la relación correcta sabes genera inicialmente poca química y tomamos eso como una indicación de que no sientes nada y quieres salir de esa relación pero en realidad podría ser una indicación de que te presentas con límites saludables y una evaluación muy precisa de que aún no sabemos si esta relación es correcta la primera semana como se supone que lo saben sí pero podría haber razones para seguir tratando de averiguarlo entonces muchos de nosotros realmente necesitamos desvincular la química alta de la que es sí yo también lo creo porque hay muchas personas que tienen mucha química y no funcionan terminan divorciándose entonces si esa no es la solución ¿cuál es la solución? sí siempre lo he sido en el último año me he dado cuenta de que para mí mi teoría es que el amor no es suficiente necesita los valores correctos alineados necesitas la visión correcta alineada y el estilo de vida correcto alineado no se necesita ser 100% perfecto y todo igual pero tiene que estar alineado en estas áreas de lo contrario habría algún tipo de desafío de ruptura y de recepción que es innecesario probablemente tengas más sabiduría sobre esto que yo pero es por mi experiencia personal para mí un escenario de una relación en la que vale la pena invertir es para mí es personal pero debe haber una buena comunicación se debe estar dispuesto a crecer si tienes esas dos cosas puedes enfrentarte al mundo porque cualquier desafío cualquier diferencia de opinión cualquier factor estresante que esté poniendo la relación en peligro si puedes comunicarlo bien lo cual es importante sin gritar o reaccionar o hacer mal a alguien o juzgar sí toda esa comunicación violenta donde señalas en lugar de decir lo que sientes y tu experiencia eso es comunicando efectiva y consistentemente en lo que muchos de nosotros caemos es en lo que nuestros padres modelaron para nosotros nos quedamos atascados en eso especialmente por la falta de sueño o estrés o el trabajo duro si tienes hijos hay tantas cosas que lo hacen más difíciles pero hay que estar dispuestos a crecer mi pareja y yo crecemos de manera escalonada así que sabes yo fui a Brasil y vivo en Iowa y regresé y ahora soy mucho más sabia pero tienes que tienes que preguntar si están dispuestos a realizar un viaje de exploración contigo y si sabes si ambas personas lo hacen pueden enfrentarse al mundo me considero una mente muy principiante siempre estoy entrevistando aprendiendo investigando para tratar de mejorar y encontrar mejores soluciones yo diría que probablemente estoy comprometido con eso mi vida se trata de aprender crecer y tener la meta de un principiante en todas las etapas y lo que me gusta es que mi novia es que ella es igual o más que yo nunca he conocido una pareja que esté tan hambrienta de crecimiento lo que me emociona mucho hay momentos en los que digo que no tenemos que escuchar un podcast o no hay que leer algo solo relajarme y mirar televisión por un segundo pero me emociona porque ella también quiere tener esa mentalidad de crecimiento que tiene que ver con lo que dices de la comunicación correcta y una mentalidad de crecimiento son la clave para ver si algo puede crecer en una relación y me alegro que hayas mencionado eso a veces hay agotamiento por crecimiento cada vez que limpias un plato debes estar escuchando un podcast es como maximizar todo tu tiempo para aprender y creo que bueno mencionando de nuevo la medicina china es un principio taoísta el yin y el yang en el oeste estamos obsesionados con el yang eso es lo masculino haciendo energía solar activa productividad y devaluamos el yin y eso es más femenino recibiendo energía lunar en reposo e incluso cuando nos gusta el yin a veces está al servicio del yang y pensamos voy a meditar para poder ser más productivo pero no sigue siendo el yang sabes y necesitamos encontrar el equilibrio es importante reconocer que dado que vivimos en una obsesión cultural tan grande con el yang la mayoría de las veces el equilibrio es en realidad hacia el yin y a veces tienes que lavar los platos en silencio dar un paseo en auto sin escuchar música si sin es interesante puedo mencionar de nuevo los medicamentos psiquiátricos siento que dije que tenía una opinión controvertida sobre los medicamentos y lo dejé de esa forma lo siento y es bastante probable que muchas personas que miran y escuchen tomen un medicamento psiquiátrico es muy importante para mí representarlos y básicamente decir que mi enfoque aquí no está en contra de los medicamentos a muchos de mis pacientes les ha ayudado les recomiendo medicamentos psiquiátricos de vez en cuando pero sabes no hay dogma en contra de eso pero es la principal herramienta del 99% de los psiquiatras te dan medicamentos y ya si y a veces sale bien y eso es genial si te fue bien y te ayudaron no hay vergüenza en eso no es necesario que pienses demasiado en eso o mires hacia atrás considérate uno de los afortunados y sigue adelante pero quiero decirles que soy consciente de los muchos diría millones de personas que no han sido suficientemente apoyadas por la salud mental en su forma actual ya sea que comenzaron un medicamento y les ayudó inicialmente y luego les afectó o disminuyó o probaron todos los medicamentos y nada realmente los ayudó o están tomando algo y tienen que dejarlo por una razón u otra o alguna contraindicación del medicamento o si planean algo familiar y están luchando para dejarlo hay muchas personas cuyas necesidades no están siendo satisfechas por la psiquiatría en su forma actual y estoy aquí para decir que hay razones para tener esperanza hay muchas otras formas de ascender esa montaña así que no hay nada contra los medicamentos pero si no ha sido la solución para ti ven conmigo en este viaje hay muchas otras cosas que podemos hacer para llevarte a un lugar donde te sientas bien donde puedas lograr una vida plena sí ¿qué es algo que te recomendarías este próximo año? no hacer nada y descansar más ¿se trata de algo? sí una gran parte se está desacelerando en mi amplitud solo quiero saborear por completo este precioso momento con mi hija que ahora tiene 6 años y esto es esto es esto es todo es el plato principal y es tan bueno como siempre siento que en cierto punto ella será una adolescente y hay personas que tienen relaciones complicadas con sus padres y lo veo a través de un lente tan diferente ahora que soy madre como ahora soy la madre ella es la persona más importante del mundo para mí vamos a tener una buena relación así que quiero reducir la velocidad y estar presente tanto como sea posible y también lo que dijiste sobre aceptar cualquier rechazo que reciba en el libro ya sea que a veces solo será gente enojada y eso es más fácil de liberar pero aún así me desconcierta pero a veces es una retroalimentación realmente útil que aún duele escuchar y creo que poder tomar eso e integrar la perla enterrada en la retroalimentación pero no sentir que lo que está sucediendo aquí tiene algo que ver con la forma en que la gente me evalúa he trabajado mucho por amor una década de práctica con muchas perspectivas ideas y aprendizajes y puedo publicarlo en el mundo con suerte ayudar a algunas personas y eso es suficiente y puedo dejarlo así sí es genial ¿cómo podemos convertir la ansiedad en un superpoder? sí tenemos una actitud tan cultural hacia no ser tan sensibles y es como si no puedes tolerar el gluten o las multitudes o los ruidos fuertes y nos avergonzamos por eso por ser sensibles y sabes si eres sensible de una manera eres sensible en todos los sentidos de la palabra en mi libro y eso es un superpoder obvio las mismas personas que no pueden manejar el gluten y las multitudes también están realmente en sintonía con otras personas son personas que captan el lenguaje corporal y las microexpresiones y se dan cuenta de que alguien no se siente escuchado o de que alguien no satisface sus necesidades y creo que son intuitivos y lo necesitamos mucho en el mundo necesitamos personas que puedan sentir que así es como nosotros como especie necesitamos una corrección de rumbo por lo que creo que no debemos avergonzar a las personas sensibles o ansiosas que están siendo demasiado sensibles creo que debemos callarnos y escuchar para decir porque creo que están aquí en una capacidad profética y única sí sí me encanta esto espero que la gente consiga el libro la anatomía de la ansiedad entender y superar la respuesta del miedo del cuerpo creo que este tipo de trabajo es uno de los trabajos más importantes que todos deberíamos aprender durante el resto de nuestra vida en diferentes estaciones de la vida vamos a estar lidiando con diferentes tensiones y ansiedades cuál dirías que es la raíz de todo miedo así que ostensiblemente es el miedo a la muerte y perder a las personas que amamos y no digo que que esté segura de esto pero tengo cada vez más curiosidad sobre el hecho de que ese aparente miedo final es una ilusión y que el miedo a la muerte y perder a alguien esa podría ser toda la historia de lo que está pasando aquí con la existencia no lo sé me da mucho significado y consuelo la idea de que podría estar sucediendo algo un poco menos comprensible sí sí superar la respuesta del miedo del cuerpo es difícil crear una vida significativa consistentemente cuando estamos en un estado de ansiedad y de miedo es mucho más fácil sentir crear un ambiente amoroso y una relación desde un lugar de amor y paz que el miedo el estrés y la ansiedad es algo a lo que todos queremos volver si no estamos allí en ese momento o queremos permanecer en ese estado tanto como sea posible asegúrense de conseguir una copia de este material es verdaderamente poderoso sí Ellen un par de preguntas finales dónde podemos apoyarte dónde podemos seguirte sí estoy como Ellen Bora MD en las diversas plataformas sociales sabes paso la mayor parte de mi tiempo en Instagram pero también tengo un par de videos de boomers muy incómodos en TikTok genial y mi sitio web es ellenbora.com y pueden comprar el libro donde sea que compren libros yo soy gran fan de las librerías locales pero donde salga más fácil está bien genial esta es una pregunta que les hago a todos al final se llama las tres verdades imagina que es un escenario hipotético es tu último día en la tierra por alguna razón has logrado todos tus sueños y metas de cómo quieres vivir tu vida has creado más contenido y libros pero por alguna razón cuando mueres tienes que llevarte estas cosas contigo o desaparecen pero no tenemos acceso a tu contenido e información esta entrevista se ha ido este libro se ha ido no hay nada pero puedes dejar atrás tres lecciones al mundo tres cosas que sabes que son ciertas por tus experiencias de vida cuáles dirías que son esas tres verdades para ti creo que el número uno es reconectar con tu intuición y aprender a confiar lo que creo que se traduce en confiar un poco más en general número dos es dar prioridad a la comunidad y a los introvertidos que escuchen les va a asustar pero es en cualquier forma y cantidad que sea el equilibrio adecuado para ti pero debe haber una conexión con otras personas animales pero las las relaciones son importantes y tercero es es vivir una vida conectada y lo digo en muchos sentidos de la palabra conectado con otras personas con nuestra intuición con el significado y el propósito con nuestra intención para hacer nuestra contribución no tiene que ser grandioso no tiene que ser intimidante o desalentador lo que te ilumina es la contribución correcta que debes hacer pero mantente conectado me encanta eso tengo que reconocerte Ellen por un momento por presentarte a veces es desafiante y aterrador exponernos y lo hiciste muy bien en este libro con todos los elogios y posibles críticas que tienes sé que este es un gran salto para ti te agradezco por usar el trabajo de tu vida y publicarlo de una manera en la que podamos entender las partes aterradoras de nuestra vida la ansiedad no estresa a muchos de nosotros porque nos impide la conexión con la alegría el amor y la paz las cosas de las que hablaste son significativas usar más de 20 años de estudios aplicarlo y compartirlo con nosotros es un hermoso regalo te agradezco el regalo pregunta final para ti cuál es tu definición de grandeza es realización y eso es individual es lo que sea que eso signifique para ti impresionante muchas gracias por estar aquí lo aprecio hay un trozo de carbono aquí carbono y viene por aquí y viene a través del zapato y va sobre la parte inferior del zapato cuando toca la tierra es conductora cuando tu pie toca esto es como estar descalzo en la tierra es como estar descalzo pero no tienes que preocuparte por las pegatinas de la tierra claro claro